Música Música Oye Rocío, ¿pero qué hiciste? Que bueno, rico el sabor La tarde es ver, tropical Música Oye mamá, me peleé con Rocío Porque el Rocío me lo mi perrito Un perrito peludito muy bonito Y yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo bañaba, yo lo cuidaba Yo lo peinaba, pero me lo caliciaba Hoy yo me he sido, ¿qué te pasó? Sabes que me lo hizo con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Estoy pidiendo otra canción Música Ya no se gusta peludo Yo no lo quiero peludo Yo no morrezco peludo Seré muy feo peludo Porque Ya no se gusta peludo Yo no lo quiero peludo Yo no morrezco peludo Seré muy feo peludo Pero yo sé que le alquizaría Ese barrio está igual Peludo no quiere puchi, 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 puchi 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 Pelado, peludo, pirrimpimbu